Este lunes fue aprobado el protocolo específico para practicar el metegol humano, que tiene como objetivo minimizar todos los riesgos de contagio por COVID-19 durante la práctica de esta disciplina, informó el ministro del Deporte Hernán Solano Venegas en conferencia de prensa, al tiempo que indicó que los lineamientos entrarán a regir a partir del 1 de noviembre. El jerarca enfatizó que esta guía sanitaria va dirigida a la práctica sin contacto de este deporte, al tiempo que explicó que esta actividad es similar al fútbol 5. Cuenta con distanciamiento físico, preventivo y obligatorio, y en la que los jugadores no tienen contacto físico. Misma se juega implementando el uso de mascarilla. El metegol es, para los que lo hemos jugado, es una especie de futbolín, que yo creo que todos hemos practicado esto. Entonces, en un terreno de fútbol 5, vamos a tener ahí a las personas en espacios que están marcados, que se van a marcar, y donde la persona no va a poder mover, se va a poder mover solo en ese espacio marcado, a lo largo de la cancha de fútbol 5, y entonces, evidentemente va a ser por un tema de pases y de movimiento en ese espacio, como lo hacemos en el fútbolín. Y bueno, es parte de este proceso de progresividad, en el que estamos nosotros tratando de ir poco a poco habilitando, para que podamos acostumbrarnos a esto, porque tenemos una obligación, y la obligación es que como país no caigamos, evidentemente, en un contagio masivo que no podamos controlar. Entonces, esto es una progresividad, que lo haremos con las canchas de fútbol 5 a partir del 1 de noviembre. Dentro de las disposiciones se incluye el distanciamiento entre los practicantes, utilización de mascarillas, infección e higiene constante de áreas comunes, solicitud de cita previa para utilización de las canchas. Cabe indicar que la instalación deportiva debe contar con servicios sanitarios con lavatorios limpios, dispensadores de jabón antibacterial líquido y o alcohol en gel, papel higiénico y toallas de papel desechable para los usuarios que ingresen a la instalación deportiva. Posterior a la práctica, las instalaciones deben ser desinfectadas una vez que han sido desocupadas.